Soy Luxor Magenta y pinto en la calle. Empecé a pintar en la calle y fui aprendiendo en la calle. Hice el grado de arte impreso en la Facultad de Ciencias Bellas Artes y después empecé a pintar y ahora estoy tomando clases con un artista plástico platense que se llama Manuel Rubín, que es pintor. Por ahí nosotros con Acra estuvimos desarrollando algunos proyectos. El primero fue Intervención Magenta que fue conjunto con Acra y otros dos chicos que tienen una revista que se llama Mirese Adentro. Juntos con ellos nos juntamos, hicimos un evento que se llamó Intervención Magenta, eso fue en el 2010 con la idea esta de que la gente se pueda pintar varias paredes simultáneamente y siempre te pierdas de algo, digamos, siempre te vas a perder de algo. Y lo mismo pasó con el Proyecto Calle, nada más que el Proyecto Calle se intervían escuelas, tratando de acercar lo que hacemos a los pibes y a las pibas en las escuelas y por otro lado también empezar a cumplir el cierto rol que el Estado deja, por así decirlo, en desidia, porque que vayas a estudiar todos los días de tu vida hasta los 18 años en un lugar donde estaba el color verde metiendo una línea de horizonte, ese verde militar, que te corta la cara, me parece que habla de una política en cuanto a lo estético y mi militancia es lo estético, entonces lo interesante era cuando discutíamos de qué manera podemos transformar ese espacio desde lo estético. Vayan a nadar, comprense unos patines y anden por los jardines, flores fumen de beber licores de frambuesa, coman berenjena, punten ríos... Me quiero concentrar en lo más fuerte de mi obra, en lo que yo llamo de la frontera para allá, ¿no? Tratando de romper la frontera simbólica, el cuadrado ese que arma la ciudad La Plata, tratando de romperlo. La pintura es una herramienta para comunicar cosas, para transformar realidades, y eso es un concepto político, aparte que me parece que yo hablo de situaciones sociales. Por más que vos digas, hubo un pibe y una casa, sí, pero no es tanto el pibe y la casa como la imagen en sí, sino todo lo que... a la discusión que uno puede llegar a partir de utilizar la casa y al pibe como disparador para discutir. Entonces, no termina siendo tan fuerte la imagen explícita, sino la discusión que se genera a través de la obra en el momento de la ejecución de la pintura. En mi caso, yo hago pintura. Para mí, la pintura, lo que yo intento hacer es que la pintura, cuanto más alejada del centro esté, obtenga la mejor calidad posible y sea la misma que uno pueda hacer en un lugar de espago. Entonces, para eso necesita organizarse y ser consecuente en cuanto al trabajo que realizan. Por eso me interesa pintar un mural. Que el mural más grande no esté en el centro, sino que esté en un barrio fuera del centro. Me parece que lo más interesante que puedo generar no es el mensaje de la obra, sino es lo que genera en el momento de pintar. Tratar de discusión, las realidades de las personas que encuentren. Sin gestión, siempre estamos dependiendo del otro. Y no podemos demostrar la fuerza de nuestro trabajo. Como pensando así rápido. Y después que lo que yo hago claramente va dirigido a transformar la realidad. Yo intento ingerir, insertarme, molestar, ser el clavito que todos los días pisás durante toda tu vida, hasta que yo me muera voy a estar ahí molestando. Primero y principal, porque yo quiero vivir del arte o de la pintura como fuera y no quiero trabajar en la Facultad de Ciencias de la Tecnología. No quiero ser un pintor. Seré un pintor. Para ser un pintor tengo que organizarme. Para organizarme tengo que tener conciencia de que lo mío es un oficio. Para tener conciencia de que lo mío es un oficio, soy un trabajador. Y para ser un trabajador tengo que poner la altura de un albañil, de un médico, de una persona que recolecta cartones, de una persona que recolecta residuos, de un artesano. Si pierdo ese eje de construir una mirada diferente en todo lo que hacemos, dejarse que me estoy poniendo por encima de esa realidad. Y lo que hace el común de los artistas es pensar que son unos elegidos y que tienen un don. Y ahí es cuando más me gusta alejarse para mí de todo. Y todo el mundo empieza a resolver todo por vos. Entonces, si nadie trabaja por mí, ¿por qué alguien va a decidir por mí? Si me van a cremar, no hagan un funeral. No lloren mares, vayan a nadar, comprense unos patines y anden por los jardines.